Más jugadas secretas en Glass Royale. Ahora la P.E.K.K.A. tiene el mayor rango de todas las cartas de cuerpo a cuerpo, cosa que es bastante útil si tu valiente juega sus tropas frente al puente, ya que podrá darles. Lo malo es que no sirve contra el mortero o la ballesta, que sería el uso más práctico, incluso si lo empujas con algo, pero si por algún motivo juegas P.E.K.K.A. clon, sí podrás golpearlo. Y sí, no parecería, pero es exclusivo para la P.E.K.K.A., a menos que apliques el truco de sobrepasar el puente. Muchos siglan a un murciélago hasta el centro porque ponernos al puente no hacen nada, pero ¿sabías que si lo pones en esta casilla se alinean de tal forma que uno llegue a la torre? Parecido a esto, hay muchos posicionamientos específicos para ciertas cartas, como que los duendes hacen más daño puestos aquí que puestos al centro. Y si tu oponente tiene la torre del rey activada, si pones los rompébolos al centro, suelo conectar a uno, pero ponerlos de lado hará que lleguen ambos. Y este me encanta, pero es muy rejoso. Si veteas a tu oponente a que juegue un cohete con una tropa de fondo, puedes salvar a tu tropa poniendo un golema al frente. Solo asegúrate que está bien puesto, porque si no, acabas de malgastar dos dígitos de elixir.